¡Venga, vamos a bailar! ¡Pues eso! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Técnica colombiana! ¡Para todos los bolideros del mundo! ¡Vamos a bailar la luz de la música, su hija! ¡Venga, escúcheme, escúcheme! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Técnica colombiana! ¡Para todos los bolideros del mundo! ¡Ala! ¡Ala! ¡Cumbia! ¡Para todos los bolideros del mundo! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Oye! ¡Oye, la Cumbia del amor! ¡La Cumbia del amor! ¡Ala! ¡A todos los bolideros del mundo! ¡Soy en la beca mía! ¡Ala! ¡Soy en la beca mía! ¡Cumbia! 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 ¡Para ese cumbia mía! La cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, que se une el tiempo de tu corazón y el mío y el mío se une, cuando está el mal de santo se toca no tiene frío. La cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, que se une el tiempo de tu corazón y el mío se une. Cuando la brisa sopla, siento que estamos más cerquita, 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 que estamos más cerquita,